Muy buenos días, compañera diputada Cecilia Soto González, excelentísimo señor Mohamed Dagi Hosseini, estamos muy contentos de saber que ha sido usted designado embajador de Irán en México y que este encuentro desde luego para nosotros es importantísimo como diputados federales que prácticamente durante varios años se ha venido desarrollando entre México e Irán, pero que más que nunca estamos llamados justamente a fortalecer esta relación bilateral con el anterior embajador Halal Kalantari, con quien sostuvimos un encuentro en este mismo lugar, con quien tuvimos la oportunidad de estar conversando con él en la embajada y con quien también siempre, al igual que usted, mostró buena disposición, un gran ánimo de poder consolidar esta relación entre México e Irán. Por ello nos da mucho gusto, sabemos del interés suyo, del interés de Irán, por que esta relación con México se fortalezca, por que esta relación con México desde luego se vaya consolidando día con día más. Y en ese sentido, bueno, pues nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el Palacio Legislativo de Ocenario. Sea usted bienvenido, muy buenos días. Gracias por venir aquí, y thank you very much for coming here. I am really happy to congratulate your country because of the Oscar you were a filmmaker won yesterday night. Lo felicito porque por la película que ganó el Oscar ayer. I have been a long-time admirer of the Iranian cinema. I have seen wonderful movies. I remember one call, I think, Separation. Separation, very, very, very nice, very interesting. And it's also a window to the life in Tehran. And I think the Academy, the Academy of the Oscar, the Oscar Academy was very wise, very wise, to give you that prize precisely in these words. So, let me tell you, déjeme decirle un poco que la situación que vive México y era una situación muy difícil con nuestro vecino, es un día de campo para lo que hemos vivido anteriormente. Entonces, estamos muy confiados en ese sentido por la experiencia que hemos tenido en momentos mucho, mucho más difíciles que el suelo. De que México podrá salir adelante de estos retos y además puede representar una oportunidad muy interesante y para corregir ciertos problemas de dependencia a un solo mercado. Estuvo recientemente aquí el nuevo embajador mexicano en Tehran, dándonos un panorama muy interesante de las oportunidades de negocios que hay entre ambos países. Nos encantan, nos encantan los pistaches y el mismo, estoy segura que podemos tener un comercio mucho más sustantivo. Y en particular quisiera preguntarle sobre el tema del gas. Nosotros tenemos un problema de abastecimiento serio, serio con el gas. De mi opinión, ustedes tienen una producción muy, muy importante, de hacer más importante. De lo que justamente hoy requieren nuestros países, pero particularmente lo que requerimos en México, cómo poder fortalecer esa relación bilateral con el país de Irán, cómo poder compartir o generar esos mecanismos de comercio para irlos fortaleciendo. Yo creo que hay mucho que hacer, mucho que hacer. Quiero agradecer la presencia del diputado Héctor García Chávez, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y si gusta, diputado, hacer algún comentario al respecto. Muy buenos días, compañeros colegios diputados, excelente, señor embajador. Buenos días, muy bienvenido aquí a esta casa que comúnmente decimos que es la Casa del Pueblo de México. Desde luego para nosotros nos llena de mucha satisfacción el que un diputado de nuestro grupo parlamentario del PRD, como lo es el diputado Sergio López Sánchez pueda presidir este grupo de amistad entre México y Irán. Con él hemos venido compartiendo con el embajador anterior a usted una serie de iniciativas que nos gustaría a través del grupo de amistad fortalecerlas. Y aparte de lo que dice la diputada Cecilia, el tema del comercio bilateral que se pudiera enriquecer la relación entre México y Irán, me parece que el tema educativo también es un tema de interés múltiple entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Quisieramos en esta parte ver la posibilidad de tener un intercambio entre las universidades públicas de Irán y las universidades públicas de nuestro país. Me parece que en términos de innovación tecnológica y desarrollo científico pudiéramos profundizar estos intercambios. Hay mucha vitalidad en todo el desarrollo técnico y pedagógico en las universidades públicas de Irán y me parece que sería algo certero que en términos en materia educativa pudiéramos fortalecer este intercambio. Estamos nosotros en esa ruta de poder identificar a estudiantes que pudieran culminar o desarrollar y continuar sus estudios en alguna universidad de Irán y somos transmisores de esa preocupación de gente que pudiera estar estudiante sobre todo que quieren seguir sus estudios con una maestría o un doctorado para poder profundizar sus niveles educativos sobre todo en esta alternativa de desarrollo técnico-científico en Irán. Así que si usted nos puede hacer el favor por medio de su conducto se establezcan los enlaces correspondientes y por medio de nuestro presidente del Grupo de Amistad pudiéramos concretar esta posibilidad. Y reiterarle nuestra satisfacción y congratulación de su estancia aquí en nuestro país. felicitarle por este nuevo encargo y transmitirle por medio de usted al pueblo y al gobierno de Irán nuestro beneplácito por esta cultura de paz que los mantiene como un ejemplo también a nivel internacional. Muchísimas gracias. La verdad que nos da mucho gusto conocer del interés que tiene usted en que esta relación bilateral entre México y Irán se fortalezca saber que al igual que Irán, al igual que México, Irán es un país que lo identifica con una cultura milenaria y que precisamente eso es parte de lo que nos genera mayor identidad entre ambos países. Desde luego que con todo lo que hoy se ha comentado nos parece una gran oportunidad que se pudiera ir ampliando la relación comercial, la relación cultural, las relaciones obviamente fortaleciendo las relaciones políticas entre ambos países y con mucho gusto retomamos esta invitación que nos hace para que este grupo de amistad de manera coordinada con el presidente de la Cámara de Diputados podamos formalizar un encuentro enterano con nuestros homólogos y que desde luego eso permitirá ampliar y fortalecer lo que justamente hoy se ha comentado en este encuentro. Hoy comentó usted algo muy importante que tiene que ver justamente con lo que planteaba mi compañero diputado doctor Javier en el sentido de este convenio que existe entre las universidades de México y la Universidad de Terán y que me parece que desde luego habría que capitalizarlo, habría que aprovecharlo. En la ocasión pasada en un encuentro similar el anterior embajador Hanal Kalantari precisamente manifestaba la disposición del gobierno iraní de ofrecer 10 becas a estudiantes universitarios mexicanos que quisieran fortalecer sus conocimientos en Irán que de alguna manera era parte de lo que seguramente contiene este convenio y entre otros temas que se pueden ir fortaleciendo. Creo que vale la pena retomar el tema, el tema educativo sabemos del gran avance que tiene, el tema tecnológico, de la ciencia, también estamos enterados del gran potencial que tiene en este caso Irán y que de verdad que nos da mucho gusto conocer esa buena disposición de parte de Irán para poder compartir todos estos conocimientos en el tema educativo, científico y tecnológico con México. Y compartirle, embajador, que nos da mucho gusto la noticia, saber la noticia que quienes forman parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior viajarán en días próximos a Irán. Seguramente se lograrán grandes acuerdos en materia de comercio que beneficie a ambos países. Hoy precisamente son tiempos en los cuales este tipo de relaciones comerciales deben fortalecerse y no tengo ninguna duda en que se lograrán importantes acuerdos en beneficio de este sector y sobre todo fundamentalmente que beneficie, valga la redundancia, a ambos países. Por último, manifestarle, embajador, que compartimos su visión en términos de lo que hoy ocurre a partir de la implementación de esta política migratoria del presidente de los Estados Unidos en el sentido de la manifestación que usted ha hecho de que no es momento para muros ni para separar gente, la compartimos, compartimos que lo que hoy se ha dicho acá que las políticas no bien planeadas pueden generar conflictos no solamente en un país sino en el mundo. Me parece que son reflexiones muy importantes que compartimos y manifestarle que será usted siempre bienvenido aquí a la Casa del Pueblo las veces que considere necesarias. Desde luego que nos quedamos con la tarea quienes formamos parte de este grupo de amistad, México e Irán, para formalizar este encuentro con nuestros homólogos en Terán, lo cual seguramente en días próximos tendremos ya una definición en términos de fecha, lo platicaremos junto con nuestros compañeros integrantes del grupo de amistad, pero tenga la confianza y la seguridad de que seremos los mayores impulsores de este encuentro porque sin duda alguna esto fortalece la relación y desde luego permite, como usted bien lo ha dicho, los canales para poder construir todo lo que aquí se ha dicho. Nuevamente, muchas gracias por su presencia, nuevamente ser usted el bienvenido y reconocerle su trayectoria, reconocerle el alto grado de responsabilidad que tiene en esta nueva encomienda que el gobierno iraní le ha dado a la Embajada de México. Nuevamente, muchas gracias, embajador, por su visita y desde luego cuente con que en la Cámara de Diputados siempre habrá todas las facilidades para que las exposiciones, lo que se pueda compartir de Irán en México, desde luego bienvenido y encontrarán con todas las facilidades. Y también manifestarle que compartimos la propuesta, estamos totalmente de acuerdo en que podamos reunirnos cada mes y darle seguimiento a lo que el día de hoy hemos hablado y seguramente habrán nuevos temas que compartiremos, que comentaremos y que juntos, por el bien de nuestros países, podamos darle seguimiento. Y desde luego con mucho gusto aceptamos la invitación para que en el marco de los festejos del nuevo año Bersa, ahí estaremos con nuestros compañeros y con ustedes compartiendo esa gran festividad.